Diablo 3 Eternal Collection para Nintendo Switch es, tal y como podréis intuir, el mismo juego que llevamos tantos años disfrutando en el resto de plataformas, aunque incluye de base todos sus contenidos originales y los de sus dos expansiones, Reaper of Souls y Rise of de Necromancer. ¿Qué significa esto? Que tenemos un juego de rol y acción prácticamente infinito que conseguirá que se nos pasen las horas volando mientras exploramos escenarios generados aleatoriamente, destrozamos criaturas del inframundo y obtenemos todo tipo de piezas de equipo para hacernos más fuertes y poderosos. Y todo ello tanto en solitario como en compañía, ya sea sacándole partidos a un multijugador local para hasta 4 jugadores o a través de internet. Evidentemente, se han tomado como base las versiones de consolas, reproduciendo sus controles, interfaz y posibilidades jugables, como rodar para esquivar. Todo es extremadamente intuitivo y cómodo, y no tardaremos más de un par de minutos en hacernos a ello y en empezar a destrozar demonios y miramientos con suma facilidad. Aquí cabe destacar que se nos ofrece la posibilidad de jugar con un único Joy-Con, y el resultado es sorprendentemente satisfactorio, ya que el mapeado de los controles se ha estudiado y planificado con mucho cuidado para que, incluso a pesar de las limitaciones del mando, podamos luchar sin ningún tipo de problema. Otro detalle que nos ha parecido muy interesante es que en Switch no nos hará falta completar la historia principal para poder jugar en modo aventura, ya que este estará desbloqueado desde el principio, una decisión que nos parece todo un acierto de cara a aquellos jugadores que la jugaron en alguna versión anterior y quieran ir directos al grano. Por lo demás, estamos ante el mismo juego de siempre actualizado a su última versión, de forma que está a la par que las otras plataformas. Eso sí, la gran novedad es que aquí podemos jugar en modo portátil, pudiendo llevarnos nuestras aventuras a cualquier parte para disfrutar de sus carnicerías donde queramos. La buena noticia es que la jugabilidad no sufre al jugar de esta manera, y nos permite seguir la acción perfectamente en todo momento y con gran fluidez, convirtiéndose en la opción ideal para partidas rápidas. Quizá la única pega que podríamos poner es que la fuente de algunos textos es un tanto pequeña, especialmente lo referente a las descripciones de los atributos de los objetos. Por supuesto, gracias a esta opción también es posible jugar en cooperativo local con una consola por jugador, si así lo deseamos. A nivel gráfico, no podemos hacer otra cosa que no sea elogiar lo que ha conseguido la desarrolladora, ya que luce espectacular. Su resolución en modo sobremesa es de 960p, y a pesar de no llegar a los 1080p, muestra en todo momento una imagen muy nítida y limpia a la que solo se le pueden achacar unos leves dientes de sierra en los planos más cercanos. Por lo demás, se mueve a 60 imágenes por segundo constantemente sin resentirse lo más mínimo por más enemigos y efectos que haya de forma simultánea en pantalla, algo que tiene mucho mérito considerando la ingente cantidad de cosas que tiene que mover y mostrar a la vez de forma continuada. La fluidez es total, y no hemos experimentado ni un solo tirón, ni siquiera cuando hemos propiciado de forma intencionada una gran carga gráfica. Además, las texturas, la complejidad de los efectos, los modelados de personajes y las animaciones están a la par de lo visto en otras versiones, por lo que la única diferencia reseñable es en la resolución. Todo esto se aplica al modo portátil, aunque aquí, por motivos obvios, la resolución se reduce a 720p para ajustarse a las especificaciones de la pantalla. Finalmente, el sonido mantiene la misma y genial banda sonora, los variados y nítidos efectos para hacer de nuestras matanzas algo todavía más satisfactorio y su grandísimo doblaje al español. Eso sí, esta vez las voces de nuestro idioma no están incluidas de base, obligándonos a descargarlas de forma independiente desde la eShop. Diablo 3 Eternal Collection es una conversión ejemplar de un juegazo que lleva años brindándonos horas y horas de diversión en multitud de plataformas, manteniendo todas sus virtudes intactas y añadiendo por primera vez la atractiva posibilidad de jugar en cualquier parte gracias a las capacidades portátiles de Nintendo Switch. Una compra muy recomendable para todo aquel que no haya tenido todavía la oportunidad de adentrarse en el oscuro mundo de santuario o que simplemente quiera cazar demonios tanto dentro como fuera de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!